Mirá lo que me vienen a ahogar, mirá Mirá lo que me vienen a ahogar Y encima de River, mirá Encima de River Más o menos Mirá, mirá Y encima de River No, más o menos, chiquitito Aguetito y volví No tiene motores Es una nave espacial Cuidamelo, eh Chau, brother Más o menos, viste Ya le me da una vueltita, lo probé y le dije Medio porquería, no me gusta mucho Adiós Gracias.